¡Qué leo, muchachas! ¡Feliz día de Reyes! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡2020! ¡2020! ¡2020! A mí sí, aunque digan que no. Suena bonito. Fíjate que a mí me gusta más el 2020 que el 2020. Que el 2020. Pero que entonces le escribieron a la RAE para ver si sí. Los de la RAE dijeron, no, no, 2020, eso es un americanismo. Ay, bueno, me da igual si es de esta. Ay, ya da igual. Si ya todo es un desmadre aquí. Ya da igual, carajo. Ya mira, a estas alturas, ¿cómo empezó el año? Trump. Ah. Trump. No más poniéndonos así... Yo ya no me había preocupado de que este... Señor. Orate. Hiciera lo que hiciera. Porque tenemos otro orate que también nos tiene preocupados, ¿no? Entonces ya me había olvidado de Trump. Pero ahorita no, güey, o sea... Híjole, no sé. Nos puso a bailar así como nos conocen. Todo en un polvorín, literal. ¿Así? No quiero ser hombre. Oye, no. Oye, no. Hubo marchas en Washington, en Nueva York, protestando. Es que una actriz, no me acuerdo el nombre, si alguien se acuerda, perdón. Pero una actriz que escribió, por favor, no nos maten. O sea, no es que estamos... Somos rehenes de un loco. De este loco. Exacto. Y tienen toda la razón. Es que el mundo está de rehén de muchos locos. Sí, la verdad. Oye, pero bueno. Esperemos que este 2020 o 2020, como le quieran decir, sea un gran año para todos, ¿no? Que dejen tanta negatividad y tanto odio y tanta... Cederrencia por todas partes y que los continúen. Boris te veo bien optimista, pero yo... Pues yo siempre soy optimista. No, pero sí, es que hay que manejar un lenguaje positivo. Eso es cierto. Ok. Un lenguaje positivo. Entonces yo me callo... ¿Tú te acuerdas de...? No tengo nada que decir. ¿Tú te acuerdas cuando era... Únete a los optimistas. Ah, sí. Oye, el otro Lalo España ponía un tuit en el que decía que en vez... No anden reproduciendo balaceras, o sea, imágenes tan agresivas. Reproduce cosas bonitas. Y... O sea, pues digo, tienes derecho a opinar lo que se te la gana toda la gente. No, está bien. O querer ser consciente de algo, pero hay videos que verdaderamente lastiman a la vista. Sí. No nada más de eso, sino de... Cuando lastiman a los animales. A los animales, sí. A los niños. A los niños. A cualquiera. Cuando lastiman a cualquier ser vivo. Cualquier tipo de dolor. Y es para hacerse consciente, pero creo que es too much. Es demasiado. Es demasiado. Pues a lo que te truje, chencha. Oye, y Australia. Hay que también mencionar que empezamos el año también con... Con los incendios en Australia, ¿no? No, gravísimo, gravísimo. Pero afortunadamente, bueno, ya en los últimos días empezó a llover. Bueno, que todos los australianos estaban así. Ay, qué maravilloso. Bueno, es que Dios se... Dios se apareció. Pero también Nicole Kidwell con su esposo, porque a las asociaciones ofrecieron 500 mil dólares para... Sobre todo en el rescate de los animales. ¿Vieron cómo? Ay, sí. No, no, no. Qué triste. El goala. Pero viste familias viviendo en la playa, cerquita de Rosa, por el agua. No pueden respirar. La gente no puede respirar. La verdad es que es una tragedia enorme. Sí. Una súper tragedia en Australia. Sí. Ojalá pronto sea. Terrible. Pero bueno. Empecemos entonces que te fuiste tú a una posada. Ay, me fui a la última posada que hace Coquín en su vida. ¿Cómo? Ya fue la última. Ya fue la última. ¿Cuántos años lleva haciendo esa misma posada? Coquín, 36 años. 36 años. ¿Por qué? ¿Alguna vez ya fue a la posada de Coquín? Ajá. Puso sus globitos ahí doraditos de... Ya la última. De 36. De 36 años. Y este... Y estuvo bien padre la posada. Porque... Pues cantamos. No fue Vicky Rufo. Ahora no fue. Disculpa que te interrumpa. ¿Y ese me da lo que fuiste, Clau? Van dos o tres que voy a las posadas de Coquín. Ok. Este... Y yo no me quería perder, obviamente, la última. No fue mucha, este... Luminaria. Ah, Luminaria. Pues no, tampoco. Cuando estaba María Victoria, yo la vi. Eh... A María Victoria. Pero no... Pues no... La que sí es esta... La Pelufo, cabrón. Ah, Ana Luisa Pelufo. Ah... Cuando la Pelufo entra, les voy a decir algo. Es una señora que ha envejecido divinamente. Es una señora que está increíble. Y que cuando entra, porque además, se espera que todo el mundo ya esté... Como antes. Casi. Ella llega casi al último y obviamente... Como viva. ¡Wow! Sí. Eh... Pues... Eh... Mucha gente, pues, puede ver las imágenes o las pudo ver en TV Azteca. A fortuna. Mi hijo me acompañó, el Doctor House. Me acompañó. Nuestro Doctor House. Nuestro Doctor House. Pero, ¿qué cree? Yo no salí. Yo creo que me tiene invitada. ¿Cómo? Ajá. ¿En dónde? En el programa hoy. Y, obviamente, en el programa de Pati Chapoy. Porque Pati Chapoy, además, con todas las ganas lo dijo, eh, la Chapoy. Ay, perdón que lo diga, ¿verdad? ¡Amiquillo! Pero primero dice, con las ganas que lo voy a decir, ay, perdón, que lo diga. Ay, yo hace mucho que no trabajo ahí. Ay, perdón, que lo diga. Eh... Todo lo que recaba de juguetes, porque ahora se los voy a poner así. Coquín invita personalmente a cada uno, eso está muy padre. Y, obviamente, convoca a sus invitados a que lleven un regalito para los niños, ¿no? Muy bien. Por lo general, todos llevamos pelotas. Ay, qué poca madre, ¿no? Es lo más fácil. Es lo más barato. Ok. Bueno. Pero, junta un chingo madral de juguetes para los niños. Yo pensaba que Coquín iba y los iba entregando a los niños, así, o había un lugar. Pero no que me va sorprendiendo la Chapoy. En esas imágenes donde yo no salí para nada. Que sí estaba, pero no salí. Yo no salí para nada. En donde te editaron. En donde me editaron. Oye, pa' de Chapoy. Como diciendo. Y si fuiste y diste regalote chingas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Todos los regalos que lleva uno a Coquín para los niños, los entregan al juguetón de hacer. Y, entonces, yo dije, ¡Oye! ¡Devuélveme mi pelota! ¡Devuélveme mi pelota! ¡Devuélveme mi pelota! Yo dije, óyeme. Claro. En tu juguetón está mi pinche pelota. Hazme el favor de sacarme mi imagen. Pero no me sacó la señora. Bueno, piensa que es para Garralda y que Garralda lo lleve a las fundaciones de los niños. No, está bien. Y yo como di una pelota, pues... Está bien, está bien, está bien. Oigan, da de comer riquísimo. Bueno, por lo general siempre, pero es rico. Un mol, un pollo con mole, arrocito. ¡Qué rico ese Mantejo! Ahora sí hubo unas entradas deliciosas, pero súper deliciosas. Y la pasamos, la verdad, muy padre. Y pues ya fue la última posada de Coquín. Coquín canta. ¿Y por qué la última? O sea, ¿por qué la última? Fíjate que no le pregunté a Coquín, pero... Yo siento... Sí le preguntas a Coquín, pero Coquín no te dice la verdad. Yo creo que ya... Ya no va ningún a iluminarla. Ah, por eso. Y entonces ya... Yo era así como de la generación, pero no se iba a iluminar. Entonces, ya no me van a... Oye, pero el chiste... A ver, en el fondo, lo que Coquín quería era reunir juguetes para los niños, ¿o no? Sí, pero también las posadas de Coquín han sido históricas. Sí, eran tradiciones que se juntaban los famosos y platicaban. Es como el tradicional pozole de María Victoria. Ah, te de cuenta. Ah, sí. ¿No? Y entonces aquí todavía, el año antepasado, pasado... No, antepasado, porque... Bueno, antepasado, el pasado, porque ya estamos en el... 2020. Hoy, en el 2020. Este... Fue Vicky Rufo. Ok. Fue su esposo. Fue Magda Rodríguez, lo que la vi. Ahora no fue Magda Rodríguez, pero sí... Porque estaba de viaje. Pero sí vi a Luisito. Magaña. Magaña. Que no me tomaste con la cámara para hoy, Luisito. Estos nos te iban a editar. Ay, pero yo canté muy bonito. ¿Pero por qué no te sacarían? No sé, pero me tienen vetada, ¿o qué? También. Y pues te da un año más vetada, ¿no? Bueno, pero es que me importa tanto. Me importa tanto. Lo siento, Clau. Qué raro, Clau. Me estoy quejando, ¿verdad? No, no. Y lo digo en serio. Qué raro. Como por qué no saldrías en nuestro... No sé, no da igual. El chiste es que comí rico. Llevé una pelota. Canté, canté un coquín. ¿Cuál cantaste? Rancheras, güey. ¡Oh! Sí, nos dejan. Ay, un día, un día. Pero cuando, cuando verdaderamente me puedan hacer ganar dineros. Muchos dineros y que nadie se cuelgue de nuestras manos. ¿Qué? ¿Vamos a sacar el día de las riatas o qué? Ok. Tengo una canción, ya lo he dicho. Solo una persona me ha escuchado. Tú, Stefi, me has escuchado en un audio cantando con Luis Miguel. Si nos dejan. Estefi... Sala. No, hombre. Estefi Graf. Estefi Graf. No, es una seguidora mía colombiana. Ah. Y solo ella lo sabe y sabes que lo sabes y me has escuchado. Pero, yo necesito que caiga chupar del bote. ¡Biyuyo! 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 Y entonces, si les... No les voy a cantar, le vamos a cantar a Luis Miguel y yo. Hasta a Luis Miguel le va a gustar el dueto que nos aventamos. ¡Ándale, pues! ¡Qué bonito! Pero, pero hay que asegurar... Pues entonces hay que subastarlo. Hay que haber dinero. A ver, ¿cómo sería? A ver, tengo un... Tú dices... Ya sé que lo subas a páginas de internet, lo anuncias aquí en nuestro querido programa o como quieras en tus redes. Tengo un audio inédito de Luis Miguel cantando, un dúo espectacular, bla, bla, bla. ¿Ah? ¿Quién da más? Como el programa de tele. ¿Quién da más? Ah. Entonces igual te viene a aparecer la revista de Argentina o el periódico de Chile o México. Ya. O Luis Miguel que no quiere que salga. O Luis Miguel. Que no quiere que salga. Que no quiere que salga. Y están alejando la negociación. Contáctenme conmigo. Sí. Yo analizo las propuestas, la subasta. Buena idea. ¿Quién da más? Buena idea. ¿Quién da más? 500 por aquí, 600 por acá, 700 de más, de más. Así. Y que caiga el billullo. Ya estuvo. Contáctenme con Luis porque aquí el billullo tiene que caer. Caer. Porque tengo que chupar del bote. Como de lugar. Y chupas tú, chupamos nosotros. Todas vamos a chupar. Se trata de aquí, claro. Pero hay que chupar. Por esto. Aunque sea del bote, pero hay que chupar. Oye. Que se canceló una serie. Que le estaba leyendo que se canceló la serie de Gloria Trego. Hoy leí en la mañana. Creo que el diario basta, me parece. O sea, y se canceló y por qué. Y que por qué no les gustaba el argumento, los guiones. No sé. La verdad tampoco le presté mucha atención. Pero que se cancelaba su bioserie. Yo creo que la que sigue vigente es la de Yolette. Es así. No entiendo por qué no le han dado tú y Carmen. Bueno, Carmen porque se ocupó con la usurpadora. Claro. Yo no entiendo por qué se distrago con eso. Oye, Carmen. Yo trabajando el guión. Sí. De la Yolette. Que no sabes todo el contenido maravilloso, profundo. Si es que dije que me encontré Yolette el otro día. Claro. Y le iba a decir, le iba a decir, oye, que anda con la serie. Fíjate que Carmen. Y cada día. Pero no. Dije, no, es un asunto mal. No, porque te iba a preguntar. Bueno, pero en la serie canto. Sí. Oye, tampoco cantas. Y sale Lolita Cortés en la serie y te va a preguntar. Oye, tampoco cantas en la serie. O sea, ya ves que tiene una sección en el programa hoy. Sí. Yolette. Yolette. Sí. Bueno, entonces, el punto es ese. Oye, y entonces, siguiendo con lo que leí, porque estamos retomando todo el año. Ah, que se cancelaba la serie, ¿verdad? En eso estábamos. Sí, estábamos en eso. Pero todavía estábamos en finales. Entonces, terminamos el... Como estábamos retomando el año, porque nos tomamos unas breves vacaciones. Entonces... Y ella tomó, aparte de breves vacaciones, otras cosas, y sigue en el hospital. Sí. Y medicina, porque estuvo enferma. Ah, sí, muy malo. Bueno, sí. Pues entonces, que también se retira Pepillo Origel. ¡Ah! Holy God. A ver. Oye, no. Fíjate que yo estuve chateando con él. Y entonces, dice Pepillo, le digo, ¿a ti cómo te encanta hacer la de...? ¿Le dije yo? Sí. Básicamente, ¿no? Y entonces, jaja, me pone así. Hay tantas... Hay tan pocas notas en esta temporada navideña, o de fin de año y así, que entonces... Como que si era muy grande esa nota. Dice Pepillo, pero Norita. Algún día me voy a retirar de la pina. ¡Ay, entonces qué chate! Pero Norita. O sea, nomás andas prometiendo y no vas a cumplir. Por eso le dije que nomás la anda haciendo de... ¡Vamos a irme! Sí, sí, de... ¡Cumple lo que promete! Eso no es nota ya. No, no, él se divierte mucho. Él tiene su programa, ¿cómo se llama? ¿Con permiso? Con permiso por Marta. Con permiso con la Figueroa. Con la Figueroa. Y se divierten mucho y toman vino, el vino que hace Pepillo y... Ay, qué bueno que luego me llamaste, porque yo no tomo vino. Y me pongo mal. Oye, y... Entonces no hagan caso todavía que Pepillo se va a ir. No, además tiene que cumplir más años en la tele, porque dijo que 24, ¿no? 24, algo así, decía el periódico que 24. 24 en la tele tiene. Pues eso decía el periódico que después de 24 años. Y estamos sacando la conclusión que... Bueno, nosotros los 24... No, porque ventaneando, ¿qué es? Ventaneando... A ver si en el 96, yo creo. ¿96? ¡No! Pues este año serían 24. Sí, porque yo llegué en el 97 y me enteré antes de un año. Sí, este año serían 24. No, no, no. Sí, sí. De verdad, seguro. Bueno, ocho días nos tomamos un cafecito para determinar el tiempo. Más café el que tomamos hoy. Sí, tenemos demasiado café. ¡Que salió clarísimo! Otra de las notas de las vacaciones breves que nos tomamos fue la de Fer del Solar que se hizo un escándalo porque le habían inducido... Habían dicho que le habían inducido un coma, que estaba gravísimo, que le había regresado al cáncer. Yo a Fernando lo quiero mucho, es mi compañero de gimnasio, me cae muy bien. Pero resulta que salió su manager y decía, oigan, no, lo que tuvo fue una neumonía, que todos tú tuviste, yo me enfermé también con mucha fe. Ella me la pegó a mí. Sí, estuvimos todos... O sea, la verdad es que sí, la mitad del país está enferma. Ella sigue enferma, yo sigo enferma. Y Claudia queriendo poner la muestra. Bueno, es como, ya sabes, como los que anuncian sus pinches medicamentos que son conductores y dice, ay, ay, tengo un dos, ¿qué me tomo? Así, pentaneando. Y dice, ¿qué le pasa a esta ropa? Ay, no, es que está... Está anunciándonos. Bueno, pues total que también fue una fake news porque no se estaba malo, Fer. O sea, está bien, ¿cómo está residente de salud? Que estaba malo recuperándose de una neumonía y que pronto va a regresar a trabajar con lo que escuchamos hoy. Oye, lo que sí es, el otro día me explicaba y me contaba un doctor que no entiende cómo este gobierno de la 4T y 5T. ¿Por qué es de 5T, no? De 5T, claro. No han hecho un aviso oficial. La cantidad de influencia, y me consta que hay, en el país es impresionante. No están las campañas para que la gente vaya a vacunarse. La epidemia de influencia está cabrón. Y también el dengue. Y hay dengue. Por ejemplo, en Guadalajara hay mucho dengue, hay mucha influencia. En Cuernavaca también, pero pues ahí la gente, pues ya, por ejemplo, yo con mi hijo, pues a ver, búscame la chingadera esta del dengue. Con el doctorado. Tú siempre tienes un doctor, no todo el mundo tiene un médico, y la verdad es que sí es peligroso. Hay una epidemia tremenda. Que no haya campañas de vacunación y demás. A mí me hacía un doctor. Todo lo que se desató, desarampió en el año pasado, en 2019. Bueno, pero si no hay para el cáncer. Sí. Sí hay, pero lo quita. Sí hay. Le recortaron. Le recortaron. Pero bueno. Y luego otra de las notas, pero esa es de este año. Esa la vimos, bueno, la vimos en la mañana con Gustavo Adolfo y con Ana María Alvarado, que es la de Sague, que tiene un nuevo escándalo. Sí, caray. Una demanda de paternidad. Este... Y demás. Que con esa cosa que presume tanto... Eso que... Y Carla, sí que con esa cosa... Que con esa cosa que presume tanto fue hacer un hijo que ahora no reconoce. Pero estando casado con Paola. Sí, no. Sí, decía. No. O sea, Paola... Sorry, pero qué bien hiciste. De la que sé libros. De la que sé libros. No, porque... Mira, yo les quería preguntar algo porque... Ya ves que él hace un anuncio de un champú. Sí. Con Luis García y Jorge Campos. De Cresce. Ok. Y entonces, termina impresionante. Oye, por esa razón de impresionante fue el divorcio. Sí. Y a mí me parece una falta de respeto... A su familia. A la mamá de sus hijos y a sus hijos. Exacto. Entonces, yo no le veo la gracia. Está bien que capitalice eso y le entre dinero. A costa de lo que fue un fracaso. Una lastimada de la mamá de sus hijos a su pareja. Y que sus hijos van a crecer. Y además que fue una ventiladota para él porque... Yo te voy a decir algo. No es como para que este... Para presumir. No. O sea, ¿cómo presumes eso? Y entonces todo el mundo... ¡Ay! Impresionante. Yo no le veo la gracia. Porque eso acabó con una familia y le causó un dolor tremendo a una señora y a sus hijos. Y vergüenza. Y vergüenza. Pero... Te voy a decir algo. Qué bueno que fue por eso que ella se divorció porque está más cabrao que ahora que salga la prueba de ADN con esa que hizo eso. ¡Con esa cosa! ¡Con esa cosa! ¡Con eso! ¡Con esa cosa! ¡Con esa cosa! ¡Ay, sí! Como si fuera muy chingón, ¿no? Es que también los publicistas lo capitalismo y la verdad es que... O sea, está bien... O sea, no... O sea, si es cierto lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que reconocer que el rollito de la publicidad nunca ha sido moralmente más recomendable. Y así es la publicidad. Pero mira, por ejemplo, Pedrito solo ha capitalizado el McCormick, pero fue un error, no ofendió a nadie, se equivocó de marca. Claro, claro. No hay... Entonces, ahora él solo sube videos y el otro día lo contrataron y puso ni una ni otra. ¡Esta! Eso está bien. No ofendió a nadie, fue un error propio, se equivocó, pagó sus consecuencias económicas. Sí, pero ¿qué es algo tan bajo? O sea, sí es cierto, sí tienen razón, pero... Sí. Dineros son dinero. O sea, entiendo que hay que capitalizar, pero yo creo que a menos que diga, bueno, esto que cobré, no lo toco, se va un fideicomiso, la cagué, para mis hijos, tal. Para el que no... Ahora te quiero decir... Para el niño que no va a reconocer. Hemos visto en Twitter escándalos, muy a principio de Twitter, que Crunch tuvo un escándalo. No me acuerdo que era el del chocolate Crunch, que tuvo un escándalo. Otro que tuvo Walmart también, porque su community manager había puesto algo en Twitter, y son escándalos, por menos que él crece. Pero bueno, así se maneja el público, y en Twitter no lo aceptan. Y así cada quien se maneja también. En Twitter no lo aceptan. Y los hombres, ¡eh, bravo, o sea, eres un garañón! Pero en la tele sí lo aceptan. No, y además los estúpidos hombres están comprando ese champú y se lo echan abajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tonta eres, Claudia! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver si sí... ¿Vale a quién quiere ser infusional? ¡Ah, qué vergüenza! ¡Qué tonta eres! ¡Qué vergüenza, te juro! Oye, y entonces luego resulta que empezamos el año que cambiaron los matutinos, ¿no? Y entonces, bueno, no cambiaron porque hoy siguió igual, pero se fueron Janet García y no sé si ya se fue. Ya, ya se fue, ¿no? ¿Ya? 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 Se despidieron hasta donde yo sé. Bueno, habían quitado a Moni Vidente antes. Sí, pero hasta donde yo sé, los que se despidieron en fin de año fueron ellos dos. Ellos decidieron retirarse, ellos avisaron que se iban a ir y expusieron sus razones. Claudia comentó lo de Mao que él había posteado que no se divertía y Janet Proxima con su novio. A los United States. También Mauricio Barcelata se despide de Sal el Sol y ahí hay una controversia. Y ahí hay una controversia porque la revista Telenotas dice, pues la verdad es que se fue a hacer casting y se enojó la producción con él y no sé qué. Y luego Mauricio dice, eso no es mentira porque yo me llevo muy bien con todos. Ana María Alvado dice, se lleva muy bien con todos y se va por su voluntad. Y luego, pues... ¿Y cuál es la verdad? Y luego pone María José Suárez hablando. María José es la esposa de Mauricio Barcelata. A ver, ¿a quién le vamos a creer? Una mujer guapísima y encarnadora que quiero. Porque prendió la mecha. A ver, la mujer prendió la mecha. Así es. Y yo, la verdad, yo dije... Las usó el panal. Oye, qué bárbara. Dice, fíjense bien lo que le puso la esposa de Barcelata, Barcelata, en Instagram. Donde nadie se entera. Nadie lo lee. Donde nadie lee. No, nadie lee nada. Bienvenido. Todo lo que escuchen. Bienvenido al mundo del amor propio. Y nunca enseñarle a nuestros hijos a lamerle los huevos a nadie. Eres leal y eso te hace único. Vamos a seguir triunfando y nunca voltear para atrás. Se lee en el texto. Entonces, pues, uno dice, pues, ¿qué pasó? ¿A quién le tenía que lamer los huevos? Me encanta Clarice. Se lee en el texto. Se lee en el texto. Si acabáramos de... Teatro de Atril, este, abídate, no sé, el texto. Pero bueno, Romeo y Julieta parecían. Pero bueno, fíjate, pues, según yo me había enterado, si Mauricio había hecho casting en otras televisoras para otros programas, y se había molestado la producción. Bueno, Andrés Tobar, el productor, y no le habían renovado su contrato. Eso es lo que yo supe. No me consta porque en mi trabajo ahí... Porque no avisó que fue a hacer casting. Así es. Porque ni hago los contratos, ni estuve ahí presente. Fue lo que a mí me dijeron. Mauricio lo desmintió. Ahora, digo, ya sabemos que todo el mundo puede trabajar hasta en las dos televisoras al mismo tiempo y no hay ningún problema. Claro. Siempre y cuando, pues, seas... Pues, digo, una avisadita no te quita. Una avisadita. Oye, sobre todo a la producción, ¿no? Pues, sobre todo al productor. Al productor que está contratado. A menos que el productor sea de ¡Nadie puede ir a hacer casting a ninguna parte si no los corro! Que no creo, pues bueno, lo conozco, pero... Yo no sé, pero a ver. A mí me habían platicado eso. Insisto que no lo sé, eh. La verdad es que no lo sé. No me consta. Pero sí coincide... A ver, lo que pasa es que yo también me... El culubro. El culubro. ¡La primera del 2020! El culubro. Gupillo. Era, era, era... Gupillo Givera. No, no, no. Era Lupito Givera. Pero, a ver. Y carta amarrillo. El culubro. El culubro cosas. Bueno, yo, que elucubro cosas. A ver, justo cuando me acabaron de platicar ese chisme, resulta que se casa Andrés Tobar y salen las fotos de todos los conductores en Instagram que, como dices, nadie ve, y en Twitter y todo el mundo, y la boda muy bonita, y conductor uno, que estaba Roberto Carlos, y estaba Paulina Mercado, y bueno, todos los conductores, ¿no? Y el único que no estaba en esa boda era Mauricio García. Era Mauricio García. Era Mauricio. Y el lunes, que llegan todos de... Creo que fue en Oaxaca. Entonces, llegan al programa y, ¡ay, sí, todo! Y Mauricio dijo, no, pues, no, yo no ponía. No. A ver, pues, que no es que uno... Habrá estado invitado. No cubre ni el culubre, pero... ¿Habrá estado invitado? ¿Eh? ¿Habrá estado invitado? Pues, no hay si no, sí, tampoco. Ah, tampoco, ¿sabes? Tampoco sé, porque no... Pero, de buena fuente, pues, sí se sabe que Mauricio Barcelata sí fue a hacer esos castings. Pues, eso dice. Y... No sé si de buena fuente, porque, pues, tampoco estuve ahí en el... Tampoco, claro. ...en el triángulo de las Bermudas, este... Pues, que no le pidió... Autorización. Yo, por lo menos, avisar. Y entonces... Sí, porque es culubro. O sea, es culubro. Tú es culubra. O sea, a lo mejor no tenían ni siquiera que pedir permiso, pero avisar, ahora... Avisar, porque... No, sí. Permiso yo no creo que tengas que pedirle para que sea un caso. Permiso no, pero sí avisar. Pero sí avisar. Ahora, hay que reconocer que Mauricio era una figura muy importante en el matutino. Era como la figura fuerte, sólida, que representaba como la cabeza de ese programa, ¿no? Sí se va a sentir su ausencia. Por lo menos, pues, yo que veo ese programa, creo que sí vas a hacer falta, Mau. Pero bueno, cada quien... Pues vamos a ver. Pero va a seguir en la televisora. Eso habla de que no tiene mala relación con la televisora. Sí, que a lo mejor nada más fue con el productor, no con la empresa. Exacto. Sigue mi imagen, ¿ok? Y vamos a ver qué tan fuerte es la imagen y el nombre de Barcelata para ver cómo se va a mover ahora el matutino. Claro. Exactamente. Oye, y hablando de productores... Bueno, continuando con los matutinos, pero Magda Rodríguez tu tío a fin de... Antes de la Navidad. Se fue de viaje y yo vi sus posts que andaba en Chile con su hija y su hermana. Andaba en Chile. Sin albur. Ah. Nos estábamos encubrando, ¿no? Sin albur. Sí. Ahí decía Santiago de Chile. Ah. Ahí está donde vive tu tía. ¿Con Santiago en el Chile? Sí, ahí viene. Con Santiago en el Chile. ¡Ah! Sigue siendo albur. Pero fíjate si ahí tengo familia. O el Chile de Santiago. Ahí sí. Ah, no, no, no. Ahí tengo familia, efectivamente. Claudia, por favor. Controlar. Es día de reyes. Es día de reyes. Ya mañana empiezas otro día. No, es que yo ya quería que empecé... Oye, bueno, pues Magda tuiteó antes del fin de año. Me quedo otro año más, aunque haya muchos que no les guste. Ay, no, es verdad. Ay, no, la tengo adivinada. Ay, no, la tengo adivinada. Ay, no, la tengo adivinada. Pero... ¿Cómo adivinas? No, 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 está bien que... No, está bien que... No, está bien que tenga trabajo y si le funciona. Y la televisora considera que está bien que esté ahí. Si a la televisora le funciona, Magda, y le funciona ese programa, está bien. Yo les decía, antes de entrar al aire, a Lupita y a Boris, que yo para hacer un equilibrio matutino, veo los tres, porque el de imagen está muy elevado y hay momentos en los que... Te sientes en el nirvana. No, güey. Demasiada paz, ¿no? Demasiada paz, ¿no? Y luego te pasa el naquismo total del matutino de Magda, ¿no? De hoy. Que sí, de veras, el camioncito y esas madres. Ok. Y luego, lo que ya no hacía yo, pero para dar equilibrio, a venga la alegría, que, pues, no me gusta mucho tampoco. Para ser franca, oye, para ser decente, ¿no? O sea, a mí también un poco me gusta mucho ahí. Por ejemplo, a mí hoy no me gusta, en realidad es que lo veo muy poco, así que si se queda Magda y el programa sigue igual. Y para el que los vean, está muy bien. Tendrá sus fans y todo. Está padrísimo. Tendrá sus seguidores. Y hablando de productores, fíjate que antes de Navidad estuve platicando con Nicandro Díaz. Ya ves que ya regresan los productores a volver. Sí, ya, ya. No todos, no todos. No, pero los que hacen novela, los que saben hacer novela. Exacto. Viene, pues, Nachito va a hacer novela. Bueno. Nicandro. Nicandro va a hacer novela. Este, el buen... Rocio Campo. Rocio Campo, que ya terminó una y está por hacer otra. O sea, rapidito. Ya tiene una, así ya, lista, perfecta, y ya está en proceso de la otra. Lucero Suárez, que ya terminó una y está haciendo otra. Exacto. Muy bien. Las mujeres están, pero así, cañón. Ah, y además me dio mucho gusto saber que, ¿sabes quién regresa también a hacer novelas? Angeli Nesma. Ah, qué bueno. Que a mí me parece muy buena y además me cae estupendo. Pero bueno, estuve platicando con Nicandro y le dije, anda Nicandro, para la gente querida y público amoroso de Historia en Historia, cuéntame, dime, ¿qué puedo decir de tu nueva producción? Entonces me dijo que se llama, tentativamente, La Mexicana y el Güero. Ok. Que es una novela o una serie, como dice Chema Torre, una serie vela, o sea, serie novela chilena a que se va a adaptar en donde quería de protagonista a Lucero. Ok. Primeramente. Primeramente. Y entonces Lucero, parece que me dijo Nicandro, que no quería argumentando que ella ya había quedado con Carla Estrada de hacer el personaje que hizo Elena Rojo en la primera versión del privilegio de amar. Ah. Entonces, ¿qué es eso? Nicandro tenía otras sospechas, pero son sus sospechas suyas de él. ¿Pero cuáles? Pues que no quería por situaciones personales. Puede ser. Que no quería comprometerse con un protagónico. Pero bueno, entre eso, estaba buscando a una actriz, pues como de la edad de Lucero, más o menos. Ok. Y quería a Silvia Navarro y estaba en el Convencing, Convencing. Es Moni, mi hijo. Mi hijo, eso. Pues Moni danse en dedo. Y Silvia es de... Ella sí. Y me soñó. Ay, no, no, yo no dije nada. Bueno, entonces quería convencer a Silvia Navarro, no sé si ya para estas alturas de 6 de enero ya la convenció. Bueno, está bien. Pero... O la Lucero, porque... A mí Lucero me parece estupenda actriz. No, pero además te voy a decir algo. Y Silvia también. Lucero tiene que aprovechar la edad que tiene y cómo está ahorita. Está guapa, guapísima. Y el nivel artístico que tiene ahorita Lucero. De veras, porque la tenemos que ver en todo. No todas pueden platicar lo mismo. Claro. A la edad de Lucero, con el físico que trae Lucero. No manches. Está muy guapa, está activa con su disco. Sí, muy bien. Muy bien. Es muy querida Lucero. Pero bueno, ella se abraza, a lo mejor, dice, no, porque hago un personaje más pequeño de la serie de Carla, que es el protagónico que me va a quitar mucho tiempo. Es que es mucha responsabilidad. O el protagónico, sí. Ella, de que es una garantía Lucero en cualquier personaje, es una garantía. Bueno, pero el villano ya está confirmado. Ok. Mi querido Lalo Yáñez. Ah, dale. Seguro le va a dar cachetadas a la persona. ¡Cállate! A todo el mundo. Se la va agarrado. Ahora sí, porque es el villano. ¿Y sabes quién hace el debut en telenovelas? ¿En telenovelas? ¿Quién? Rafaela, la nieta de Verónica Caso, la hija de Cristian. ¿En serio? La de la, que ya ves que su mamá es colombiana. Ajá. Pues hace el debut en telenovelas de Verónica, está muy contenta. Qué bonito. Qué bonito. Me da gusto por esa niña. Alejandra Procuna. ¿Quién más me dijo...? Pablo Valentín. Ah, Pablo Valentín, nuestro querido. Amoroso Pablo Valentín, nuestra querencia. Enocleaño, que es muy buen actor. Pablo Valentín. Que se supone que lo tendremos que tener aquí sentado desde aquella vez. Desde aquella vez que se contrató. Próximamente. Sí, hay que traerlo. Entonces estaremos, ojalá que le vaya muy bien porque Nicandro pues... Que les vaya bien a todos. A todos. Exacto. Es alto. Yo no he visto mucho tele, la verdad, pero que ya empezaron los promocionales de Ruby. Pues ya los vimos. Yo no he visto nada, le prometo que no he visto nada. Yo sí ya vi el promocional de Ruby. O sea, ya está por entrar en dos semanas o tres. Camila Saudi. No, yo me la he pasado leyendo, la verdad, y cosas muy buenas, así es que la tele... Ahorita nos vas a platicar. No me distraiga, la tele ahorita no. No me distraiga, pero yo ya vi el programa de Ruby, no sé cuándo entrar al aire. Yo no sé si Médicos termine antes o termine... Pues que decían que acababa hasta marzo. Pues eso lo habían anunciado al principio, ¿no? Eso lo habían dicho, pero si ahora resulta que ya están anunciando Ruby es que entra como entre semanas, o sea... A lo mejor es que también nosotros... Fíjate, alguien oye por ahí, en abril, y ya. Entonces, ah, en abril, en abril, en abril, a lo mejor ni en abril, a lo mejor era marzo, a lo mejor a febrero. Pues quién sabe. Porque además, esto sí es cierto, porque ha pasado. Se programan las cosas, ¿no? Y de repente, no, mejor cambia. Entonces, el martes, alguien chismoció que ya va a entrar la novela de Rocio Campo. Y el martes en la tarde, alguien decidió, mejor no, mejor vamos a meter esta. Entonces, ya hacen toda una historia de que cambió porque no está buena. No más porque alguien decidió, no, mejor no. ¿No? Sí. Esperemos entonces, a ver para cuándo empieza. Oye, ya tendría algo que ver en las noches. ¿Leíste un libro? ¿Estás leyendo un libro? ¿O qué es el libro que nos acabas de decir? Oigan, este libro de Rita Macedo, sus memorias inconclusas, pónganse listo a alguien y hágalo serio. Fíjate que, obviamente, todos tenemos, digo, y sobre todo nosotras, por supuesto, tenemos clarísimo quién fue Rita Macedo. Pero igual los jóvenes no tienen ni idea. Ojo, ojo, cuando lean el libro, que está impresionante la edición, que Cecilia Fuentes te quiero aquí en entrevista, te lo juro por Dios, porque hizo un trabajo Cecilia Fuentes extraordinario. Rita Macedo, para que la gente entienda y sepa quién es, antes de que vayan a googlear quién era Rita Macedo. Es una estupendísima primera actriz, mamá de Julissa y de Luis de allá. De Luis de allá. Ok. Y, obviamente, de Cecilia Fuentes, hija de Carlos Fuentes. Abuela de los Ibarra. Exactamente. De Alexis. A ver, se los pongo así. Es una maravilla el libro. Punto número uno, porque estábamos hablando de una mujer que no solo se movió dentro del medio del espectáculo, que conocemos nosotros, sino tuvo acceso al medio cultural. Pues claro. Claro. Pero con su visión muy especial de ella, que qué bárbara. Rita tenía un sentido del humor negro, negrísimo. Maravilloso. Negrísimo. No tienes idea cómo habla. De la gente... La ponía tosca. Del mismo Carlos Fuentes, que fue su marido durante mucho tiempo y que lo revela de una manera impresionante. A mí me da mucha risa porque Cecilia, cuando la entrevistan, ella dice que, desgraciadamente, por la esposa, la última esposa de Carlos Fuentes, no pudo tener acceso a los dibujos. ¡Ojo! Ni siquiera pudo, que ahí sí estoy como en shock, porque yo sí pude hacer un libro así, de las cartas de Jorge Negrete a Gloria Marín, y la hija que había sido... la hija de Jorge Negrete, que había sido la heredera de él, no me pudo hacer nada ni con una demanda ni nada. Pero aquí, pues me imagino que querían cuidar la imagen de un escritor como Carlos Fuentes. Ok. Cecilia ha sido un trabajo extraordinario porque, a través de las anécdotas y de todo lo que platica Rita Macedo de toda su vida con él, y antes, les da una ventilada maravillosa. ¿Dónde? Ok. No importan ya las cartas, hace uso de las cartas, ojo, que a mí me pareció un trabajo que yo dije, qué rescatable porque hazte de cuenta. Ah, ok. No puedo poner la carta, como yo puse las cartas de Jorge Negrete, con la copia, fotos, tal y quita. No puedo, pero sí lo puedo platicar. Ok. Ok, claro. Qué trabajo de edición que está extraordinario, ahí van a entender, yo, para mí fue un shock que Rita Macedo se terminara suicidando. Creo que Rita Macedo explica. El porqué. El porqué en toda esa historia, porque les voy a decir, es una historia de una mujer que vivió cosas tremendamente duras, fue una mujer muy deprimida, fue una mujer tremendamente atormentada, pero aún que la catalogó alguien. Ay, todavía tengo que hablar otra vez de Pati Chapoy, pero de veras, por ahí me llamó la atención, porque dijo, esta mujer, ya leí el libro. Yo lo compré, a mí no me lo dieron. Ok. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por Luis de Llano, me fallaste, pero bueno, me querías dar el tuyo, pero no el de tu madre. Pero para que vean que aquí no hay chayot, te estás hablando muy bien. No, yo fui a comprar un libro de casi 500 pesos para leerlo y para dar mi opinión de un libro de Rita Macedo. Pero, ¿y Pati dijo que no le había gustado? Y Pati Macedo, no. No, Pati Chapoy. Pati Macedo. Pati Macedo. Ya la sé, la primera de Claudia. Está bien, está bien, ahí vamos. ¿Qué dijo Pati Chapoy? Perdóname Macedo. Qué culubro. Ay, qué bárbaras. Perdóname Rita, no lo quise hacer. Ok. Y Pati Chapoy dice que Rita Macedo nunca debió ser madre. Por toda la historia que se platica de Julissa, de Cecilia y de Luis de Llano, los hijos de Rita Macedo y de cómo vivieron. Sí, ok. En todo un contexto hay que entender a una mujer que si alguien la critica como madre, la madre que tuvo Rita Macedo, no tuvo madre. O sea, no podía haber. Sí, no. Sí, no podía haber sido madre. Tienen que leer ese libro. Tienen que leer ese libro y les voy a decir por qué. En el descargue. Porque toca en medio de un espectáculo súper interesante, quema a unos directores de cine que no te la acabas, o sea, padre. A los del medio de la cultura también. También. Y creo que deja muy en claro por qué, sobre todo en ese momento, porque yo no conocía Cecilia, pero en ese momento cuando se suicida Rita Macedo, Julissa y Luis de Llano, pero sobre todo los nietos. Ojo. Ben Ibarra. Alex Ibarra. Lo ven como... Perdón que lo diga. Como algo normal. Como consecuencia lógica. Como consecuencia lógica, sí. Sí, pero como muy resignados o como muy preparados o como muy hechos a eso, que a mí me parece una experiencia muy fuerte. Claro. Tienen que leer ese libro, se llama Mujer en Papel, de las Memorias Inconclusas de Rita Macedo, hecho por Cecilia Fuentes, que yo la quiero entrevistar porque es una chingona, punto. Muy bien, hay que comprar el libro, lo voy a descargar. O sea, hay que leer el libro. Lo descargo porque ya no me cabía. Que estén los propósitos de este año, que tenemos muchísimos propósitos. Este es el primer programa. Eh... Pues ya tenemos yo mi lista ahí como de cincuenta, bueno, tres propósitos. Pero bueno, trabajar... Yo hasta el veintinueve pienso. Fíjate que yo no, porque luego me salen mejor cosas sin proponérmela. Pero sí. O sea, hay que esperar la vida. Pero no está de mal decir tres cositas. Pero hay que poner... Claro, hay que poner un poquito de voluntad. Seguir haciendo ejercicio, por ejemplo. Eso me... Ah, porque me gusta. Sí, yo, yo. Claro, empezar la dietita, el ejercicio, ¿no? Yo, por ejemplo, ser abuela otra vez. Y mi nuera, Gaby Gaby, que me está ayudando a eso. Bueno, mi hijo también. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¡Y voy a ser abuela! Oye, como decía en un meme, los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Sí. Entonces, hacer ejercicio, muy bien. Comer más sano, también. Dejar de decir malas palabras. Ah, no, la chingada, esa no. No, la chingada, esa no. No, esa no, esa no. Ay, esa no me la pueden pedir nunca. Oigan, yo les quiero decir algo al amable y queridísimo público de Historia en Historia. ¿Te acuerdas que antes era aquí telenovelas, pero antes? Así es. De Historia en Historia. De Historia en Historia. Que bueno, en cosa laboral, ya se me encargó otro proyecto que tengo que hacer. Afortunadamente, les quiero dar las gracias porque Confesiones va mejor que nunca. Les recomiendo que lo vean. Ahora tenemos nuevo horario, 10 de la noche, los sábados en el canal TL y Novelas. Y bueno, debido a todo este reajuste de cosas que suceden en este año, pues me es imposible seguir haciendo este programa por una temporada. Por lo pronto. Por lo pronto. Por lo pronto. Entonces, no me voy a despedir de, ay, es que ellas se pelearon en la chingada. Ah, no, no. No, no, no. Con sus chingaderas. Oye, sí, no, no nos odiamos. La verdad es que no nos odiamos. Se pelearon. Les decía yo a... Les odiamos poco. Les decía yo a Lupis. Pero lo suficiente para seguir conviviendo. Sí, claro. Les decía yo a Lupis y a Boris. Como somos las reatas y le hemos tumbido cabrón. Porque la verdad es un chingón programa. La verdad. Que haya gente... Es decir, a ver, vamos a aclararlo. No, no, no se va porque estamos peleando. Nos fuimos de vacaciones. En el pas. Nos fuimos de vacaciones porque... Y además fue decisión. No crean que... Vamos a planear. No. O sea, decimos... Adiós, va. Ya no vengas, Claudia. Yo me senté a cuerpo cortado. A la chingada, vámonos ya. Boris enteró por Twitter. Claudia tenía la boda de su hija. De su hijo estaba hecha. Ojalá. Bueno, de tu hijo. O sea, la verdad estábamos muy cansados. Un poco malos de salud. Había que descansar. Había... Yo creo, para mí por lo menos el 2019 fue un año mucho, muy pesado. De cerrar un ciclo muy, muy fuerte. Yo también. Para mí. Pero bueno, ya se acabó. Estamos en el 2020. Ya está supe chingada. Entonces, ahora bueno, hay que reorganizarle el tiempo. Y eso fue lo que pasó. Como pusieron, no nos peleamos con Boris. ¡Emme aquí! Claudia no dijo nada que... Es que algo decían que... Como habías dicho... Algo no me acuerdo. A ver, ¿qué dijiste? No, no, no. Que algo había pasado que tú habías dicho y que Claudia... Pero no, no hubo ningún pleito. Nadie se enojó. Lo único que pasó es que decidimos intempestivamente y de veras fue así. Vamos a tomarnos diciembre de vacaciones. Sí. Y se quedaron los programas grabados de jueves. Y fue... Y la verdad fue muy, muy triste ver que toda la gente nos estuvo extrañando mucho. Sí, la verdad. Y pidiéndonos por favor y todo ese rollo. Pero creo, en los cinco años que llevamos, creo que es el primer año que hacemos. Sí. Entonces, curiosamente, se nos había presentado... Es decir, Claudia... No puedo, pero no de la verdad de mi hijo, ya no puedo. No. No, yo tuve un... Mira cómo llegaba... Les voy a platicar la historia, pero estaba de veras truculenta. Sí. Entonces, la verdad, yo sí, yo, yo en lo personal, yo necesitaba... Bueno, cuando... Se oyó, nada, a la chingada, agarré mi coche, me fui a Cuernavaca, me puse... Y adiós, bye. Perdón, pero... Oye, Claudia, no vengas en... Y ya se había ido. Sí. Exacto. Sí, ya. No, y además, bueno, lleven la caseta. Sí, ya, pero no. Y entonces, bueno, el asunto es que ustedes saben, porque sale mi crédito en pantalla, que yo no solamente me siento a hacer la entrevista y hacer la conducción. El programa lleva un orden, lleva una escaleta, se arma, tiene guión, y eso... Lo hace ella. Y eso lo hago yo. La edición. Entonces, no puedo partirme más, más otro proyecto que me están encargando. Entonces, momentáneamente y temporalmente estaré fuera de Historia en Historia solo en las cámaras, porque en el chat y en el Twitter y en Instagram sí estaré. Oye, vamos a poder hablar de Boris. ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Como la foca chayra, no, eh! No, como los... ...tiene la foca chayra... ¡Ay, de veras! No, no, no... Ha sido un placer reencontrarnos este 2020. Gracias por estar aquí, por tenernos paciencia, por regresar, por perdonarnos. Sí, porque ya la gente pregunta mucho Y no eculubren cosas Eculubren Sobre todo eculubren Porque la curada Está tremenda Oigan, no, muy feliz año para todos Que sea un año de bendiciones, de pura cosa buena Que este Y para México que vengan Ay, para el mundo Que el mundo en realidad no se va a acabar Lo que se va a acabar es la humanidad Que sea un feliz año Para todos Con ustedes, con sus familias Y a tratar de ver lo positivo Aunque crean que no hay Sí, a lenguaje positivo Feliz año, mi Clau Igualmente, mi querida Te quiero mucho Lupis Adásense mucho Ahora canta Estás calentita Yo estoy bien Canta Y en turco Este año tienes que cantar en turco Déjame aprender El público lo pide No lo han pedido hoy Porque no lo pueden pedir hoy Lo pedirán más tarde Lo pedirán más tarde Es totalmente cierto Bueno, ya nos vamos Les prometo que vamos a montar La canción ranchera De Claudia Mi canción En turco en turco Con voz de libertad Borges Por favor Y vos nos manda Hay que negociarla Y yo la manejo Y yo soy la manager Hay que negociarla Por favor Bueno Para chupar del bote Ya me urge Compártan el programa Para darle like Y me urge Escríbanos en Historia en Historia En el Twitter de Boris Que sigue siendo parte de esto Sigue siendo parte de En la de Icaza Lupita Martínez En Instagram Les prometo que ya vamos a poner más cosas Pero ya les prometo Es que no había podido abrir Porque no tenía la clave Pero bueno Y ahí estaremos Y compartan el programa Por favor Y las chacitas Y compartan Y un buen año para todos Así es Y seguiremos platicando Muchas gracias Por este buen inicio Gracias por todo